Dicen que no podemos estar juntos y que no sabemos que es amarnos Yo sé que no entenderán, solo hablan hoy por hablar Este amor es cada vez más fuerte, no quiero esperar a decirte En el mundo gritaré que tú eres mío Ellos no saben lo que hacemos, no, no saben que realmente yo te amo Seguramente están celosos, no saben nada de nosotros Ellos no saben cuantas noches son, las que pasamos tú y yo despiertos Toda mi vida esperé tu amor, no saben nada, no saben nada de nosotros Una caricia que eres un creyente, tu beso es, es cada vez más dulce El tiempo contigo es mucho mejor con tu cariño Ellos no saben lo que hacemos, no, no saben que realmente yo te amo Seguramente están celosos, no saben nada de nosotros Ellos no saben cuantas noches son, las que pasamos tú y yo despiertos Toda mi vida esperé tu amor, no saben nada de nosotros No saben que eres tan especial, no saben que a mi corazón llegaste Diga lo que quieras, jamás podrás saber hablar No saben nada entre nosotros, un pequeño secreto tanto yo y mío Yo quiero gritarlo, yo quiero gritarlo, yo quiero gritarlo, al mundo le diré que eres mía Ellos no saben lo que hacemos, no, no saben que realmente yo te amo Seguramente están celosos, no saben nada de nosotros Ellos no saben cuantas noches son, las que pasamos tú y yo despiertos Toda mi vida esperé tu amor, no saben nada, no saben nada de nosotros Ellos no saben que realmente yo te amo Seguramente están celosos, no saben nada de nosotros Ellos no saben cuantas noches son, las que pasamos tú y yo despiertos Toda mi vida esperé tu amor, no saben nada, no saben nada de nosotros No, 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 no sabe nada entre tú y yo No